... Confirmado a las 2 de la tarde, la Cámara de Diputados comienza a debatir el proyecto de entendimiento para el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y saludamos para sumarnos al debate de este tema a Beru Rolaveitia. ¿Qué tal, Beru? Buen día. Buen día, ¿cómo estás? Buen día. Y a Fernando Fraquelli, que también nos acompaña. Hola, Silvia. Buen día, buen día. ¿A qué hora terminaste ayer? Porque hubo reuniones de todos lados y hasta las 10 de la noche. 10 y media empezó a firmarse el dictamen. 10 y media, 10 y 25 ingresó a lo que es el plenario de las comisiones de presupuesto y de Hacienda y de Finanzas. Germán Martínez, el presidente de la bancada de Frente de Todos, leyó cuál iba a ser finalmente la redacción final. Después de arduas negociaciones, tres días de negociaciones frenéticas, que tuvieron dos protagonistas centrales, Sergio Massa por un lado y Germán Martínez por el otro. Sergio Massa articulando con la oposición y hacia afuera. Germán Martínez articulando con los propios y hacia adentro. De esa manera se logró el acuerdo, el consenso, y hoy a las 2 de la tarde empieza la sesión. Vemos notas con legisladores, con diputados a propósito de lo que implica este acuerdo que a las 2 de la tarde comienza a ser debatido en el Congreso Nacional. Durante toda la tarde estuvimos tratando de encontrar el punto de acuerdo. Hay que ser concreto, esto no solamente tiene que ver con cuestiones políticas. Estamos en el marco de un acuerdo que refinancia una deuda por 44.500 millones de dólares y que en función del acuerdo de facilidades extendidas, al que alcanzó nuestro gobierno con el Fondo Monetario Internacional, también plantea una cantidad de mecanismos técnicos administrativos que había que contemplar en la redacción. Me decía el director de la Comisión de Presupuestos que creía que teníamos casi la totalidad de los miembros de ambas comisiones que habían firmado el dictamen, es decir, que teníamos cerca de 80 firmas entre las 2 comisiones. ¿Todo conformidad con el dictamen? Sí, con conformidad porque ha sido un arduo intercambio de tratar de lograr un acuerdo. Se ha trabajado muy bien con los presidentes de bloques, con el propio presidente de la Cámara. Y bueno, se ha logrado, por suerte, un texto unificado que no creo que encuentre ningún escollo en la sesión del día de mañana. Bueno, nosotros siempre en la oposición decimos, nosotros estamos convencidos que hay que evitar el default, que hay que autorizar la toma de crédito porque está dentro de nuestra facultad. Lo que no estábamos de acuerdo porque no lo habíamos discutido era el plan económico. A ver, lo que hay que reconocerle al gobierno que hubo predisposición para aceptar la sugerencia de la oposición. Si esto lo hiciéramos en otras cosas, mire cuánto podríamos avanzar por el bien del país. A ver, lo que hay que reconocerle al gobierno que hubo predisposición para aceptar la sugerencia de la oposición. Si esto lo hiciéramos en otras cosas, mire cuánto podríamos avanzar por el bien del país. Lo he dicho una y mil veces. Este tema nunca generó unanimidad dentro del frente de todos. Siempre tuvimos en claro que había miradas distintas. Siempre dijimos que íbamos a respetar la posición de cada compañero y compañera y eso es lo que vamos a hacer en el recinto. Y la pregunta para Fernando Fraquelli es, ¿están dadas las condiciones para la aprobación entonces del proyecto? Están dadas totalmente las condiciones porque en definitiva, lo decía Germán Martínez, las diferencias puertas hacia dentro del frente de todos estaban marcadas desde que inició este debate y desde que llegó este proyecto al Congreso de la Nación. Lo mismo ocurría y ocurrió juntos por el cambio. Finalmente, como quedó la redacción final, dejó conformes a todos, por lo menos a los diputados. Los dejó conformes al oficialismo y dejó conformes a la oposición. No a los que ya tenían una decisión tomada de no avanzar en un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Ahora nos metemos de lleno en cómo quedó puntualmente este proyecto de entendimiento. Flor, quedaron de los tres artículos, tres artículos, pero ¿cómo quedó finalmente? Así es. Antes había dos artículos precisamente relacionados a la deuda. El primero decía, se aprueba que el gobierno pueda refinanciar su deuda con el FMI. Y el segundo decía, se aprueba el plan económico acordado en el entendimiento, en el memorando, con los adjuntos. Bueno, ese artículo 2 ya no está más y ahora hay todo un gran artículo que dice, se aprueba el refinanciamiento con el FMI, suscrito en 2018 y nada más. A ver, ver, Urgola Veitia. Por allí contaba Fernando que hay sectores que finalmente no definieron lo que se presupone era un rechazo. Y en este sentido fundamental, hubo reuniones hasta última hora. Bueno, Sergio Massa se reunió con Alberto Fernández ayer entre 8 y media y 9 de la noche para llevarle este proyecto de entendimiento. Exacto. ¿El gobierno cedió, la oposición presionó o ya estaba previsto? O ya estaba previsto. En realidad el jueves pasado, ¿te acordás Silvia? Cuando estaba el borrador y luego hubo una reunión de Sergio Massa con los presidentes de los bloques. En aquel momento ya se hablaba de la negativa de Juntos por el Cambio de aprobar los aspectos económicos vinculados al cumplimiento del acuerdo con el FMI, las metas macroeconómicas y las metas financieras. Y en aquel momento, ya la semana pasada, se decía que estaban pidiendo que se eliminara ese artículo. Lo cierto es que finalmente llegó el proyecto con los artículos separados. El proyecto original, el borrador, tenía los dos artículos unificados, el financiamiento y las pautas macroeconómicas. Hubo un avance allí, pero no alcanzó claramente. Lo que sí hay que decir, coincido con Fernando, por un lado, el rol de Sergio Massa, del presidente de la Cámara de Diputados, que además logró cumplir estrictamente con el cronograma que se había establecido. Lunes, martes y miércoles debate en comisión, miércoles dictamen de comisión, jueves y viernes debate en el recinto de la Cámara de Diputados. ¿Fue una estrategia o fue ceder ante las exigencias de algunos legisladores de Juntos por el Cambio? Bueno, eso es lo que no se sabe. Lo cierto es que se cumplió estrictamente con el cronograma que se había establecido. Pero el fin de semana pasado, una reunión de todos los legisladores el día sábado, allí estuvo Martín Guzmán también, como para tratar de responder todas las dudas que estaban relacionadas con este proyecto de entendimiento. De esa reunión del sábado pasado no participó el sector del kirchnerismo duro. El nombre, le ponemos nombre y apellidos, Máximo Kirchner. Exacto. Las dudas siguen estando sobre qué va a pasar hoy a partir de las 2 de la tarde, qué sectores dentro del propio oficialismo estarán allí para decir, en este caso, no sé o no. Ya desde el principio de semana, desde el frente de todos y desde el oficialismo se decía que los votos estaban para aprobar el entendimiento con el Fondo Monetario Internacional. Es más, algunos dirigentes de la Cámpora también confirmaban que los números estaban para aprobar el entendimiento. Máximo Kirchner, si va a votar en contra o si se va a abstener, bueno, esa es la gran incógnita que la vamos a conocer precisamente cuando el proyecto sea votado en la Cámara Baja. Sí es cierto que al margen del entendimiento con el Fondo Monetario Internacional, esto sirve de reordenamiento para el oficialismo y para la oposición. ¿Cómo va a quedar el frente de todos después de este entendimiento? Las diferencias que hay, de hecho las reconocía recién Germán Martínez, el presidente del bloque del Frente de Todos, ahora no descuidar también las diferencias en Juntos por el Cambio. Gerardo Morales reconoció que la deuda la tomó la gestión del expresidente Mauricio Macri, pero dijo que era necesario encontrar una solución. Y esto hace mucho ruido dentro de Juntos por el Cambio, porque como sabemos hay una ladura, los halcones del PRO que no quieren reconocer que el entendimiento extraordinario lo tomó Mauricio Macri, que era imposible de cumplir las pautas de cumplimiento para precisamente cumplir con, valga la redundancia, con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Es más, sabemos que había dirigentes del PRO que pretendían rechazar absolutamente el acuerdo con el Fondo. Y nos metemos en el tema macroeconómico en el programa, con Florencia Barragán. Y la pregunta que queda por allí, ¿y Martín Guzmán? Martín Guzmán, el Ministro de Economía, que el lunes estuvo 7 horas defendiendo que quería los dos artículos, pero lo cierto es que ahora Martín Guzmán está en Estados Unidos, especialmente en Houston, vuelve el viernes, estuvo participando en un congreso nada más y nada menos que de energía, el tema del momento, se reunió con el secretario de energía, secretaria en este caso, de Estados Unidos. Así que es el tema global y de Argentina con el Fondo Monetario de la energía. Y ahí lo que quedó establecido es que si bien Guzmán está en Estados Unidos y no pudo participar, de hecho no habló ayer con Sergio Massa, sí en la Cámara de Diputados estaba Sergio Chodos, que es el representante argentino en el Fondo Monetario Internacional, mano derecha de Guzmán en todo lo que fue la relación con el fondo. Eran las únicas dos personas que sabían los detalles. Así que por más que Guzmán haya defendido que quería los artículos y haya estado en Estados Unidos, entiende, digamos, estuvo su mano derecha que fue Sergio Chodos participando en las negociaciones. Y ya para cerrar, lo cierto es que si se aprueba el programa de facilidades extendidas, así se llama el crédito, lo que se aprueba es el programa, digamos, es el plan económico ese que vimos de la meta fiscal. Palabras más o palabras menos, estás diciendo. Claro, por más que no diga y apruebes el programa, queda aprobado directamente porque, digamos, el programa de facilidades extendidas no es solo plata, es un programa también. Entonces fue algo de redacción y, digamos, en la práctica es lo mismo. Silvia, perdón, para agregar, el consenso que tiene el entendimiento, no solamente de los gobernadores, sino que pasaron por el Congreso las cámaras empresarias, las pequeñas y medianas empresas, las entidades gremiales. Y otro dato a tener en cuenta es que el acuerdo, aunque se apruebe en la Cámara de Diputados y luego en la Cámara de Senadores, no invalida la querella criminal y la investigación judicial que pretende el Gobierno Nacional avance sobre el destino de los 44 mil millones de dólares que tomó como crédito por el Fondo Monetario el expresidente Macri. Farten, es una larguísima jornada. Comienza a las 14. ¿A qué hora termina la sesión especial? Me parece que va a terminar mañana a la mañana, me parece que van a querer... En principio ven casi 20 horas de debate, pero bueno, habrá que ver. Hay acuerdo, todos quieren hacer uso de la palabra, veremos cómo terminan organizándose. Lo cierto es que el acuerdo de lo económico pasó al terreno político. Ayer decíamos, las conversaciones pasaban por lo político. Ben decía Flor, Chodos estaba en el Congreso. Sergio Massa hablando también por Zoom con el Fondo Monetario Internacional, con el staff del Fondo. Es decir que Guzmán estaba al tanto, pero no era el que tenía que definir. ¿Por qué? Porque la decisión se tomaba desde el punto de vista político y esa decisión política la terminó tomando el presidente Alberto Fernández. Una jornada que indudablemente tendrá el Congreso como centro de todo lo que sucede en el día de hoy relacionado con el tema. Y allí está Laura Maiocchi. ¿Qué tal, Laurita? Buen día, fresca mañana. ¿Cómo te va? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va la mesa? Lo que estaban tratando ustedes tiene la réplica aquí frente al Congreso Nacional. Fernando Fraquelli tendrá que estar aquí a partir de las 14. Fernando, también Silvia, recordá que hay una vigilia que se continúa desde la jornada de ayer, que había un acampe también organizado, porque creían que esto iba a durar durante casi toda la noche. Recordemos que hubo este principio de acuerdo, que se registró, se generó este dictamen favorable, pero a partir de las 9 de la mañana llegarán más columnas aquí para cuando comience, a partir de las 14. Un poquito antes tal vez ya a tener forma nuevamente el tratamiento aquí en el Congreso Nacional. La expectativa es superlativa, los distintos grupos, fíjense los manifestantes que están desde la jornada de ayer, han pasado toda la noche aquí, son las mismas organizaciones que están convocando para venir, porque todo lo que ocurra dentro del Congreso Nacional aquí en el recinto, bien de frente, aquí tenemos la cúpula del Congreso Nacional a partir de las 14, también va a tener una réplica en las calles. Con lo cual vamos a estar esperando aquí. Recordemos que la marcha tiene un lema, tiene un correlato también político y sectorial, marcha contra el ajuste, es el lema del FOL, una de las principales organizaciones, Silvia, que está convocando aquí, que es el Frente Obrero de Liberación. Habrá movilizaciones y más vigilias, depende la duración, por supuesto, de esta sesión aquí en la Cámara de Diputados, a partir, reiteramos, de las 14 horas. Recordemos que se tratará este proyecto de ley, se tratará este permiso, vamos a hablar en lenguaje de la calle, en el hombre y la mujer de a pie, sin tanto tecnicismo, para que se pueda entender qué está ocurriendo, porque en definitiva estamos definiendo el destino de todos los argentinos de acá casi a 100 años. Con lo cual, se tratará este permiso para el inicio del acuerdo, en total de 4 artículos, recordemos que se objetaron, que la oposición y también algunos del Frente de Todos objetaron el artículo número 2, que hablaba de este plan económico y que luego, bueno, se destrabó finalmente. Más de 116, casi en totalidad, los diputados de la oposición votaron juntos, todo esto con detalles, bien parlamentarios, lo llevará adelante Fernando Fraquelli, con lo cual, estamos aquí en el Congreso Nacional con otra jornada muy activa, que no ha frenado y no ha parado desde la, podríamos decir, tarde y noche de ayer. Se continúa y aquí nos quedaremos trabajando.